2.40 está adelantando Super Thunder El juez de partida Se dio la salida Último salió allá al inete de Raptor V Quedó en la pista Rápidamente Millonario Fue a la punta por medio cuerpo En el segundo lugar Se le viene acomodando por la parte interior El ejemplar Curinau Por la parte de afuera Viene pasando el ejemplar Número 6 Infinity Power por la parte del medio Adelante se mantiene siempre Por medio cuerpo en la parte de afuera Infinity Power Mantiene una cabeza Caro Bianco se acomoda segundo El favorito está en el tercero Millonario En 24-1 Adelante Infinity Power Caro Bianco está segundo En la parte de afuera Millonario En el cuarto lugar Viene avanzando Sorrentino y más afuera Viene acomodándose a Guanile Entra en la recta final Va dominando la carrera Millonario En el segundo lugar Por la parte de afuera Guanile En la parte interior está Super Thunder Cuando faltan los últimos 200 Adelante se fue Millonario A los Rieles En el segundo está Super Thunder A Guanile en el tercero Adelante se mantiene Millonario Con cuerpo y medio En el segundo Super Thunder Tratando de llegarle Adelante está Millonario Ganó Millonario sobre Super Thunder A Guanile en el tercero Kentucky Bay llega cuarto Más atrás Curinado Y sin jinete El número 4 El ejemplar Ractor UV ¿Qué? Más atrás Más atrás Más atrás Más atrás Más atrás